¡Galitos, Luz Luz! ¡Galitos, Luz Luz! ¿Anotándome el callao, salvando al equipo? Sí, la verdad que contento por el resultado, lo importante era ganar, así que gracias a Dios se dio el triunfo. ¿Te cobraste la revancha cuando las jugadas del primer tiempo? Sí, es una revancha que tuve, me quedé picón por ahí, fue el gol, pero gracias a Dios pude marcar de nuevo. Torino salió con todo desde el arranque del partido y eso hizo que los espacios sean cada vez más agrotados. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, pero nosotros teníamos la clase de jugadores y sabíamos que podíamos remontar esto. Con respecto al equipo, ¿cómo va el equipo día a día en los camerinos? Porque se sabe que el partido pasado con Guarales el golpe fue muy duro. Sí, la verdad que nosotros estamos tranquilos, siempre la situación del club económica que nos está complicando, pero a pesar de todo tenemos un buen grupo que mira, damos la cara y hacemos todo lo posible para ganar los partidos. La última chiquita para terminar, respecto al hinchado. ¿Qué mensaje le das y la celebración, el polo? ¿Qué decías? No, la verdad que gracias. La verdad, la hinchada, yo siempre muy agradecido por el apoyo. El polo fue para un tío que a pesar de la situación en que estamos nosotros, siempre con su crédito de arena nos apoya y nos da algo para nosotros mantener a la familia. Ya, vamos hoy, gracias.